Señor Jesús, líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera, pues creo en Tu Palabra, y creo que Tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo. Hermanos y hermanas, acompáñenos hoy a elevar una plegaria para sanar nuestras finanzas y contar con la Guía Divina, para que el dinero que llega a nuestras manos se multiplique y prospere. Quédate hasta el final de esta oración, que esto es Palabra del Señor. Amados hermanos, muchos de ustedes nos han pedido rezar por sus finanzas, para que pidamos juntos a nuestro Dios Creador, por encontrar una solución que resuelva todos los problemas económicos que los aquejan, ya sea por medio de encontrar un mejor empleo o mejorar sus negocios. Y hoy hermanos, nos unimos a sus peticiones y juntos pedimos a Dios que bendiga esta oración comunitaria, para que brinde las facilidades necesarias que nos permitirán encontrar una salida hacia una vida próspera y libre de carencias económicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios amado, ejemplo indiscutible de bondad que diariamente estás a mi lado, instruyéndome y aconsejándome a tomar la mejor decisión. Pero a pesar de tus sabios consejos, Padre, he incurrido en deudas que no puedo solventar y que me mantienen preocupado por las noches. Por eso vengo hoy a pedir tu ayuda, para que me ayudes a encontrar una solución creativa que me permita saludar a mis agredores y de esta lección, aprender a mantener unas finanzas sanas y alejadas de deudas. También te pido, Padre, por todos mis hermanos, pues aunque a mí el alimento no ha faltado en mi mesa, hay hermanos que sufren por no tener suficientes recursos para comer o para cubrir sus necesidades de vestido y de vivienda. Por favor, Padre, permíteles hallar una solución que los ponga en el camino de tu infinita prosperidad, para que sus días se vean bendecidos por ti y recuperen pronto la tranquilidad de saber que tendrán sus necesidades cubiertas al día siguiente. Con humildad te hacemos esta petición, Padre, sabiendo que nos escucharás y atenderás a nuestras intenciones, pero no por méritos propios, sino que te hacemos llegar por medio de Jesucristo, Señor nuestro e Hijo amado tuyo. Amén. Oración para cuando tienes problemas financieros Señor Jesús, vengo a ponerme en tu presencia en este momento y a ofrecerte mi vida con todo lo que traigo en mi corazón, mis angustias, mis tristezas, mi soledad y sobre todo Jesús, la preocupación que tengo por mi vida financiera. Quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida financiera y de la forma que afecta a mi familia, a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono. He vivido momentos de mucha aflicción, porque mi vida financiera está completamente desorganizada. Hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer. Tengo cuentas que pagar, alquiler atrasado, debo a otras personas y esto está comprometiendo a mi familia y toda nuestra armonía familiar. Por esto hoy, en este momento te suplico, derrama sobre todo eso, Jesús, tu sangre, para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera, sea cortado en el poder de tu sangre. Sé que hasta hoy no viví de acuerdo con tu voluntad, pero hoy quiero comprometerme a vivir de acuerdo con ella. Si hasta hoy te busqué solo por lo que tú podías darme, hoy te busco porque entendí que necesito en todo de tu presencia. Pero te pido, Señor Jesús, líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera, pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas, porque sé que el dinero no cae del cielo. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar estas deudas. Pido que abras las puertas de nuevas oportunidades de empleo, que las situaciones laborales y financieras vayan delante y por la fuerza de tu nombre, Jesús. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa, con mis familiares, y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mi vida financiera se resolverá pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón. Todo te lo entrego en tus manos y por eso proclamo, confío y espero en ti, Señor. Amén. Hermanos, esta oración deberá rezarse con devoción durante siete días para fortalecer la petición que hacemos a Dios, acompañándola con tres padres nuestros, un Ave María y un Gloria. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradecemos formar parte de esta comunidad y alentarnos día a día a continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video y así mismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes, para que de esta forma, nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes, nuestra amada comunidad. por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video, para que al igual que tú, ellos puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta bella plegaria de amor por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta. con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que este video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor, dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que YouTube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal. Recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes. Que Dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la Palabra del Señor. Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas, antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía. Todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso, es muy importante que nuestra mente no nos boicotee, que esté siempre conectado con nuestro deseo interior. A veces, muchas veces, uno desea ser millonario, pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero, pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo, pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. No es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. Así que, tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe. Esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida, esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien, la abundancia llega a la vida, porque así es como se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo, nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien. es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno, por lo general, es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien. los resultados cambian a través de la acción y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que, si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar, empieza a leer, empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno. Lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es solo el dinero, es mucho más que ello. De hecho, vas a llegar a un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia, hay cosas muchísimo más importantes, como por ejemplo la salud, estar bien de mente y cuerpo y alma, estar conectado con Dios, ese verdadero alineamiento con el cosmos, con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración, que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios, lo que realmente vinimos a hacer acá, a aprender. Dios y Madre Celestial, les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición, de bendición financiera, para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido, de los que confían y creen en ti, es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible, que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. El dinero se sentirá traído por mí y será como un imán indestructible. Dios, yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida. yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo, respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días, necesito una señal, mi Dios, un sueño o una visión o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria, haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad, que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso, creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos. no dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así, mi Señor, sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran Señor, que viviste y también moriste ayudando al necesitado. Ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte, se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Dinero ven, dinero ven, dinero llega aquí. Oh, grandes espíritus de la fortuna, espíritus buenos y caritativos que me amparan, espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten. Les abro con ilusión las puertas de mi casa, los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición. Llénenme de dicha y felicidad, de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga, que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia, pues hoy es el día que el dinero más falta me hace, yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, Señor, que me ayudes este día, pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, Señor, necesito dinero urgente, no importa la forma en que lo hagas llegar, lo aceptaré siempre y cuando sea buena. Y no me perjudique más, aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío, hoy y siempre en ti, Señor. Amén. Respira profundamente, deja que todos los pensamientos fluyan, no te concentres en ninguno en particular. Escucha al Señor, Él sabe lo que te dice, obra para el bien y Él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos, deja que fluya y confía, pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario, Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan en esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez, más bien todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algún especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. Yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes pero sí los leo a cada uno de ustedes y yo desde mi humilde posición trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas. Así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Sin más me retiro y los saludo con un ferviente amor. Si aún no lo has hecho puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra. Tiempos de abundancia y prosperidad oración poderosa para traer el dinero el amor la salud y mucho más. no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4 Por favor es muy importante que estés totalmente relajado para escuchar esta oración y entrar en la sintonía de Dios. Amado Dios de infinita bondad el azul del cielo resplandece el rocío del amanecer rega los campos en flor y las aves con su trinar nos avisan que un nuevo día ha llegado. Hoy lleno de dicha me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla por el aire que respiro y por todas las bendiciones que voy a recibir. Quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos. Te suplico que con tu poderosa agua bendita limpies cada espacio de mi hogar elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad. Gracias también Señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida. gracias por tu amor por tu bondad por darme un hogar una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Dios eterno y poderoso que creaste todo el universo para que todo el bien llegara a nosotros nos diste todas las herramientas para salir adelante te pido con esta poderosa oración que bendigas mis finanzas y mis ahorros. Dame la inteligencia necesaria para compartir todo con las personas que más quiero y con quienes más lo necesitan. Bendice a través de tu amor a mi familia mis amigos y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas. Dame la sabiduría necesaria para ser un buen administrador del dinero que me provees y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote. Que sea a través de tu inmenso amor y de tu misericordia que mis finanzas estén bendecidas. Dame abundancia y que todo lo que reciba sea según tu proporción y tu orden. Te doy gracias por la vida que me diste y por mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir. Te doy gracias porque me has dado todo. Tú eres un Dios bueno y misericordioso y me lo has demostrado. Por eso bendigo el dinero para que tú me permitas tener más abundancia y que mi vida sea más prosperada. Llena nuestras horas de paz y silencio para que así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu. Bendice nuestros pesares y momentos de dicha porque son parte del corazón de la familia. Rodéanos con tu amor, llénanos de tu fuerza y regálanos un poquito de tu sabiduría para poder superar cada dificultad que son hechas a nuestra medida. Por favor, sé nuestro médico y danos salud, sé nuestro guía y llévanos por caminos de alegría y prosperidad, sé nuestro valle de tranquilidad, consólenos en la tristeza y por favor concédeme lo siguiente que con mucha fe te solicito. a continuación cierra tus ojos y toma aire profundamente y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. amado Dios que tu bendición sirva para que en mi hogar haya grandes demostraciones de amor haz que desaparezca todo conflicto peleas y malos entendidos que reine por siempre la paz y el amor entre nosotros haz que podamos regresar a la casa todos los días con la seguridad de que todo está cuidado por tus manos poderosas ya que sólo tú puedes velar por nuestras vidas para que no estén amenazadas por el mal. Sé que desde este momento estás trabajando en lo que te pido en ti estoy confiando porque sé que escuchas mi oración que con mucha fe te estoy haciendo. mi Dios bendice la mesa de mi casa para que nunca falte el pan de cada día y el lugar de trabajo para que siempre abunde el sustento en mi hogar así como también bendice el techo que cubre los pesares de hoy y los sueños de mañana y además conserva por siempre en el alma la memoria de todos aquellos que ya no están entre nosotros brinda bendición a la ternura que sale de nuestros corazones a los anhelos que nacen en nuestras vidas llénanos de bendiciones en nuestros pensamientos y hazlos puros para que las palabras que salgan de nuestra boca sean siempre las correctas te agradezco por permitir que cada acción que realicemos sea con conciencia para tener abundancia gracias por tu amor y misericordia por tu bondad y riqueza espiritual por eso me pongo a tu disposición para servirte y adorarte por el resto de mi vida gracias padre amado por escuchar todo lo que te estoy pidiendo confiando siempre que estarás protegiendo mi hogar y a todos los que aquí estamos en tu gran amor en el nombre de Jesús misericordioso amén y hoy me despido con los siguientes versículos que te darán mucha sabiduría para tener prosperidad y abundancia pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará proverbios 24 14 den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes Lucas 6 38 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen Cristo Jesús Filipenses 4 19 recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito Josué 1 8 el perezoso ambiciona y nada consigue el diligente ve cumplido sus deseos proverbios 13 4 dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera Salmos 1 1 3 espero te hayan gustado estos versículos que seleccioné para ti que están cargados de sabiduría y si fue así por favor dale una manito arriba al video y compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer usa esta oración como la llave que te abrirá la abundancia económica y la estabilidad que tu hogar necesita para terminar con las carencias y preocupaciones que hayan dañado la armonía familiar recemos con fe profunda esto es palabra del señor amados hermanos hoy hacemos una oración para pedir a Dios que les permita obtener los recursos económicos y materiales que necesiten en su día a día pongamos nuestra confianza en Dios en que Él proveerá lo que haga falta y nos abrirá las compuertas de su abundancia infinita para que nuestro trabajo sea remunerado como debe que nuestro esfuerzo nos permita ganarnos el pan nuestro de cada día y nos permita ahorrar para poder cumplir el anhelo de proveer a nuestra familia un patrimonio que les brinde tranquilidad para enfocar sus energías en continuar la obra de nuestro Padre les invito a suscribirse al canal para acompañarnos en estas oraciones que diariamente les traemos a sus hogares y ahora pidamos a Dios su bendición para que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas con prontitud en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre mío lleno de bondad y amor infinito hoy venimos ante ti con gozo y alegría al saber que siempre nos has acompañado en nuestro camino y que tus ángeles benditos son guardianes en los momentos de peligro hoy te agradecemos con el corazón por todas las riquezas recibidas a lo largo de nuestra vida bendito sea Señor por brindarnos la salud la paz tu misericordia y por cumplir tus promesas en nuestra vida siendo rodeados de tus bendiciones y darnos la oportunidad de vivir plenamente hoy acudimos a ti Padre amado porque deseamos poner en tus manos nuestras preocupaciones económicas tú sabes que por más que hacemos por estirar el dinero la vida cada vez está más cara y sólo con un milagro tuyo es que logramos cubrir nuestros gastos cada vez mayores te pido tengas compasión de tus hijos y nos brindes tu ayuda tanto a mí como mis hermanos y hermanas que con amor se han acercado a rezarte por medio de esta oración escucha nuestras súplicas y aumenta nuestra fe en nosotros para seguir aprendiendo y creyendo en ti para servirte cada día porque tú eres fiel y verdadero en el nombre apoderoso de tu hijo amado Jesucristo amén oración secreta y poderosa para que el dinero no te falte nunca yo permito que todos los caminos de la abundancia se abran a mi paso recibo de parte de mi padre celestial toda la lluvia de abundancia que está destinada a mi existir soy consciente de las necesidades que debo sufrir para mí y para los míos y por lo tanto merezco esta bendición en mi vida agradezco al universo a los seres de luz y a mi padre celestial por la abundancia que voy a recibir de su parte desde el día de hoy y por todas estas cosas que voy a solicitar en esta ocasión como son las siguientes estoy agradecido con el señor mi Dios porque gracias a él estoy recibiendo dinero salud y abundancia permanentes los cuales están llegando a mí de fuentes infinitas que conozco y de fuentes universales que aún no conozco soy una persona próspera en dinero soy exitoso en cada uno de los proyectos que emprendo mi andar siempre es en abundancia eterna estoy preparado y listo para recibir la abundancia universal emanada de mi padre y por todos los seres de luz que lo acompañan recibo de ellos la salud que necesito la armonía en mi vida y la prosperidad que siempre me fueron esquivas hasta hoy soy un imán para el dinero el éxito llega a mí de manera inevitable y estoy siempre dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos soy merecedor de todas las riquezas que me brinda mi padre celestial porque gracias a ellas puedo apoyar y aportar valor en la vida de otras personas que también lo necesitan yo soy abundancia soy riqueza soy prosperidad y estoy dispuesto a recibirla permanentemente ella llega a mí de manera inexplicable de fuentes conocidas y desconocidas me declaro millonario en dinero y multimillonario en bondad en sabiduría en comprensión ni en amor desde el día de hoy el dinero llega a mí con facilidad en enormes cantidades y de manera continua nunca más estaré quebrado un día en mi vida señor acógeme en tu seno para que el mal no llegue a mí en ningún momento desde el día de hoy todo lo que veo es crecimiento para mí y para los míos la multiplicación es un hecho en mi vida la abundancia un don que recibo con amor y la creatividad es la fuerza que impulsa mi riqueza es mi momento es el momento de recibir todas las riquezas que merezco por ser el hijo de Dios Padre Todopoderoso todo lo que inicio lo termino todo lo que pienso lo logro todo lo que anhelo lo consigo gracias a la fuerza divina que me impulsa y me permite tener en mi vida lo que mi imaginación anhela soy un ser creador de riquezas ilimitadas soy prosperidad infinita esta semana tendré el dinero que jamás había tenido en mi vida el dinero llega a mí de maneras inesperadas de fuentes inesperadas de personas que aún no conozco con quienes haré negocios productivos que me llevarán a la riqueza infinita desde el día de hoy activo la llave de la abundancia para mi vida llave que abre el baúl de la riqueza infinita en mi existir la llave que me ha sido oculta y que hoy poseo gracias a esta oración poderosa de abundancia repite conmigo estoy feliz y agradecido con Dios mi creador porque puedo comprar todo aquello que necesito para tener una vida abundante el dinero fluye en mi vida de manera constante y sin dificultad en cantidades inimaginables por mí yo soy próspero yo soy abundante yo soy rico yo soy la fuente de la abundancia de mi prosperidad infinita el dinero llega a mi vida de manera fácil trabajando pero sin mucho esfuerzo gracias a mi Dios soy acreedor del dinero que me brinda mi Padre celestial quien ha dispuesto riquezas infinitas para mí gracias a su bondad hoy abro la puerta de la abundancia para mí el dinero no será nunca más un problema en mi vida declaro y decreto abundancia infinita para mí y para todos los míos desde el día de hoy y por siempre hoy abro todos los caminos de la abundancia y la prosperidad para mi vida y recibo los regalos del universo para bien en mi existir gracias Señor por la abundancia que me estás ofreciendo te doy gracias Señor por la familia que tengo te doy gracias Señor porque siempre estás pensando en mí pensando en mi bienestar pensando en el bienestar de las personas que conozco pensando en el bienestar de mi familia de mis familiares de mis allegados de mis hijos y de todas aquellas personas que requieren de mí Señor no soy digno de que entres en mi casa pero tu voluntad tu palabra y todo aquello que tú emanas harán que la prosperidad llegue a mí gracias Señor Amén Dios te bendiga por acompañarnos hasta el final de esta oración y con todo el corazón rogamos para que recibas en tu vida las bendiciones solicitadas te invitamos a dejar tu petición en el área de comentarios para poder incluir tu causa y oremos por ti con escucharnos y rezar a nuestro lado nos estás ayudando también puedes darle like y compartir el video para que esta bella comunidad siga creciendo y fortaleciéndose día tras día que Dios te bendiga y te acompañe y recuerda acercarte todos los días a la palabra del Señor la puerta de los cielos se abre para enviarnos una provisión inesperada en estos momentos de necesidad para poder cubrir nuestros gastos más apremiantes y urgentes recibamosla con alegría y gratitud y dejemos que nuestro espíritu vibre en sintonía con la infinita providencia de Dios esto es palabra del Señor fieles hermanos nuestras emociones hacen que vibremos y sintonicemos con la providencia divina para que sus bendiciones se extiendan por nuestra vida mientras que el amor se manifieste en nosotros y nos haga sentir felices podremos demostrarle a nuestro Señor nuestra eterna gratitud por las incontables bendiciones que día a día pone nuestro camino porque la abundancia de su amor nos la aporta sin pedir nada a cambio deben saber que la oración es la fuente de abundancia de todo bien y al reconocerla y aceptarla con un corazón sincero los milagros comenzarán a ocurrir y las bendiciones de todo tipo colmarán su vida esta hermosa plegaria es la misma presencia de Dios en ustedes y Él no conoce límites de ningún tipo Dios nuestro Señor nos ama de manera incondicional y sólo desea lo mejor para cada uno de nosotros siempre y en todo momento y aprovecho este momento para pedirles que se suscriban y activen la campanita para ser notificados de cada oración que le vemos juntos pidamos a Dios con fe y esperanza que nos otorgue su bendición y que la llama de su amor siempre permanezca encendida en nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hoy te agradecemos Señor por haber cuidado siempre de nosotros como un Padre amado y bondadoso que eres te agradezco que bajo tu atenta mirada nuestra vida ha prosperado nuestra familia vive más en armonía y hemos crecido como personas esta comunidad Padre es un reflejo de que tú has sido bueno y nos has brindado siempre la oportunidad de ser mejores personas y compartir tu palabra es una responsabilidad que aceptamos de la mejor manera pues sostenidos de tu mano somos conscientes de tu infinito amor y generosidad el día de hoy Padre queremos hacerte una petición para aliviar nuestras finanzas tanto las mías como las de mis hermanos de oración y ponemos nuestra confianza en tus enseñanzas Padre y en tu mano poderosa capaz de efectuar los más impensables milagros por eso en este momento de precariedad acudimos a ti Padre para externar nuestra necesidad y pedirte que ayudes a tus hijos que más te necesitan como aquellas hermanas que nos han mandado un mensaje pidiendo un milagro tuyo pues están a punto de perder su casa por no contar con los recursos suficientes o los hermanos que están en riesgo de perder su trabajo y por lo tanto el sustento de sus familias te pido Señor que los socorras y no los dejes caer de tu mano de bendición realiza un milagro en sus vidas y ayúdalos a encaminarse por tu sendero de prosperidad infinita te hacemos llegar nuestras humildes peticiones por medio de tu amadísimo Hijo bendito por siempre Jesucristo nuestro Señor Amén Oración para recibir un dinero inesperado Reconozco la fuente eterna que hay en mi interior y que me aporta todo lo que necesito Reconozco que esta fuente es fuente infinita de abundancia Reconozco que sus caminos son ilimitados e insospechados y que tiene maneras que son inesperadas e inimaginables para manifestar la abundancia Ahora permito que el dinero y la riqueza me lleguen a través de caminos inesperados y milagrosos Al reconocer a mi fuente como mi verdadera fuente de dinero y prosperidad los milagros comienzan a ocurrir en mi vida Ahora abro mi mente para recibir riquezas y las riquezas fluyen hacia mí de maneras inesperadas y únicas Permito que los maravillosos milagros comiencen a suceder Permito que el dinero y la riqueza fluyan a mí de formas maravillosas ahora Mi fuente de dinero y prosperidad en mí hace que todo lo que es bueno y maravilloso fluya hacia mí en abundancia y en formas maravillosas Las bendiciones vienen a mí en formas armoniosas y perfectas Mi fuente me provee abundantemente de maneras esperadas e inesperadas Mi confianza es grande e inquebrantable Ahora estoy conectado a la fuente infinita de riqueza y de dinero Ahora entablo una amorosa y sólida relación con mi fuente Mis necesidades son cubiertas abundantemente y mi fuente me colma de bendiciones a diario Doy con alegría a los demás y eso me hace más rico y más próspero Todos los canales de dinero y riqueza están ahora abiertos para mí y soy ricamente abundantemente y bellamente recompensado en todo momento y lugar Gracias divina fuente por llevarme a la verdadera prosperidad Gracias por sanar mi mente y crear en mí una poderosa conciencia de abundancia Gracias por el dinero y la riqueza que ahora fluye por mi vida Gracias por tu guía e inspiración permanentes Gracias por todas tus maravillosas bendiciones Te amo y glorifico amado Padre Amén Oremos hermanos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amados hermanos queremos agradecerles por acompañarnos hasta el final de esta oración y rogamos a Dios que este milagro económico se manifieste con urgencia en sus vidas si desean apoyar a la comunidad les pido que nos bendigan dando me gusta al video suscribiéndose y principalmente compartiéndolo con quien ustedes conozcan que esté en necesidad de un milagro de Dios si tienen una petición que hacer a nuestro Padre escriban en los comentarios del video para que juntos en comunidad podamos rezar por cada una de sus necesidades que Dios los bendiga y escuche con urgencia sus peticiones y recuerden compartir diariamente la palabra del Señor Audiojungle 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 AudioJungle